No más armas, no más hambre. Bajo esta consigna, el despacho del diputado José Roberto Rodríguez Quesada organizó en la Asamblea Legislativa el foro para presentar la propuesta Cambiemos Armas por Ayuda Humanitaria. La propuesta será presentada ante el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, y con ella se pretende que los países destinen presupuesto a combatir el hambre y no a comprar armas. Bueno, el mundo ha seguido invirtiendo en armas cada vez más. El desarme de los tratados internacionales y demás han sido letra muerta. Estamos incentivando a través de una propuesta del diputado Rodríguez la no inversión en armas y más en ayuda humanitaria, en derechos humanos. Hay 1.100 millones de personas con hambre, 2.500 sin acceso a los principales medios de saneamiento. Mientras tanto, 2 billones de dólares se están invirtiendo en armas. No, no más armas, menos hambre. Eso es lo que queremos. El diputado José Roberto Rodríguez Quesada adujo que esta propuesta puede ser acogida por la ONU. El mundo ha ido tomando mucha conciencia de que no deben existir ni armas nucleares ni armas convencionales porque no es posible que se sigan matando a tantos seres humanos. Que entonces en esas transiciones de venta y compra de armas se utilicen porcentajes que puedan paliar el hambre, el problema de los refugiados, el problema de la salud, el problema de la educación. Perfectamente, si los productores toman esta conciencia, efectivamente se lograría llevar todo lo que se refiere a una solución permanente a los conflictos más delicados de los seres humanos. El legislador Rodríguez agregó sobre su propuesta, nunca será tarde para descubrir las carencias de la comunicación, los puntos de coincidencia y los vínculos humanos. El dolor humano no puede compararse con nada, pero sí puede mitigarse.